En conferencia de prensa, encabezado por la diputada local Vanessa Escalante Arroyo y el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, con el acompañamiento de la representante de la asociación Yo Te Creo, Ingrid Guerrero, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, Luz María Ramírez Pérez, y la Fiscal de Delitos Sexuales y Contra la Familia, Lorena Cano García, presentaron la iniciativa para el registro de personas agresoras sexualmente y violentadoras de género en las instalaciones del Congreso del Estado, como una reforma que será de uso para las autoridades ministeriales, judiciales y electorales, quienes tendrán datos de personas aprendidas por este tipo de conductas como feminicidios, violencia familiar, violación, entre otros. Asimismo, se dio a conocer que será un requisito para los titulares de las áreas administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, agentes del Ministerio Público, los de Investigación, personal policíacos, secretarios de Educación Pública, Salud y Seguridad de la entidad, además para los aspirantes a un cargo de elección popular, no estén inscritos en el registro. Al término de la conferencia, Santiago Nieto habló con los medios de comunicación presentes sobre el estatus actual de la estafa siniestra. Estamos en la estafa siniestra, avanzando, ya estamos en un segundo nivel, ya pasamos de las presidencias municipales a las autoridades del gobierno del Estado en el sexenio anterior y bueno, esperamos pronto poder dar resultados. Bueno, tenemos en este momento seis alcaldes vinculados a proceso, otros dos por temas más bien de violencia política de género y de peculado, que no relacionamos directamente con la estafa siniestra. Y tenemos además, en este momento, cinco órdenes de aprehensión vinculadas con personas del gobierno anterior. Una de ellas, un director, el director de radio de televisión, que se encuentra en este momento ya privado de su libertad, vinculado a proceso. Información e imágenes, Kevin Bretón.